No me voy a sentir en el corazón de tu camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me han trazado para el camino Mi Dios y Cristo me ha trazado para el camino Mi Dios y Cristo me ha trazado para el camino Mi Dios y Cristo me ha trazado para el camino Mi Dios y Cristo me ha trazado para el camino